El Gobierno del Estado realizó una nueva entrega de 20 unidades de asistencia respiratoria, también conocidas como respiradores o ventiladores, al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, con lo que ya suman 40 los equipos de alta tecnología de este tipo que se otorgan a ese nosocomio para atender a pacientes con coronavirus que lo requieran. De igual forma, el Gobierno Estatal puso a disposición de ese nosocomio nuevos monitores de signos vitales para fortalecer el equipamiento de los hospitales ante el avance de la pandemia y el aumento de los casos en Yucatán. Los equipos entregados forman parte de una segunda entrega a este hospital de tercer nivel, a cargo del Gobierno Federal que recientemente entró en una etapa de reconversión para atender pacientes con este virus y fueron adquiridos con recursos estatales y son indispensables para los pacientes que requieren de soporte respiratorio. El hospital de tercer nivel tiene una capacidad disponible de 81 camas, de las cuales 39 se encuentran en la primera fase de reconversión y 42 en una segunda fase con todos sus ventiladores y monitores, así como el personal médico, de enfermería y paramédicos suficientes para atender a los pacientes. Notivisión Notivisión